Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde la marcha del gran Dani Alves, el Barcelona intentó suplir su ausencia con varios laterales que no han dado el nivel esperado. El último, el portugués Nelson Semedo, que aunque su rendimiento no fue mal del todo, no tuvo regularidad, sobre todo en los partidos decesivos. Y como dice el refrán futbolístico, dime qué laterales tienes, te diré qué títulos has ganado. Atención a esta noticia de última hora. Un medio holandés muy importante afirma que el Barcelona ya tiene prácticamente atado al sucesor de Semedo. Se trata de nada más y nada menos que del joven lateral estadounidense de 19 años que milita en el Ajax de Ámsterdam, Serginio Gianni Dest. Muchos dicen que dentro de poco será el mejor lateral derecho del mundo. Y el mismo medio asegura que Dest será dentro de poco nuevo lateral del Barcelona durante las seis próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.